...merecido por cierto para Alberto Chiquito Rosel, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Mini Mosca, en el título logrado ayer en decisión unánime en pelea en el Coliseo Eduardo Diboz. Nuestro reconocimiento, el reconocimiento del público, el aplauso del público para Alberto Chiquito Rosel y también para la Pantera Segarra, campeón latinoamericano. Bueno, hacemos la pausa y volvemos aquí en CMD y CMD.